Saludos mi gente de OTN Noticias, voy a hablar hoy de este caso que está trending en Puerto Rico sobre César Vásquez y cómo se fue del debate el día de ayer. Yo vi el debate prácticamente dos horas y vi las contestaciones de todos los candidatos, pero quiero analizar esto lo más objetivo posible. Así que vamos a ver el vídeo para luego dar mi opinión y ustedes los comentarios están en desacuerdo, a favor, pues me lo dejan saber. Vamos a ver. Vamos a poner entonces los últimos segundos de César Vásquez en su alocución. Necesitamos gente honesta. Para la honestidad no hay facsímil razonable. No son suficientes las leyes ni los reglamentos. Necesitamos gente que haga valer la ley. Doctor, pero usted dijo ahorita que este era un país de ley y orden y que por tanto el contrato de Luma, si se aprobaba o como se trata aprobado, pues habría que cumplirlo porque somos de ley y orden. Bajo esa ley y orden también hay mecanismos para permitir legalmente lo que está diciendo la compañera. Yo creo que ella lo que está tratando de identificar es cómo su promesa es distinta a la de todos los demás gobernantes que han pasado por Puerto Rico. Yo espero que usted no vuelva a intervenir. Vamos a aguantarlo ahí. ¿Cómo que él espera que ella no vuelva a intervenir? La impresión que da es como si ella hubiera interrumpido su alocución, pero ya había terminado, ya había llegado a cero cuando ella comenzó a hablar. Seguimos en las respuestas que yo doy. Yo estoy permitida a intervenir. Es la segunda ocasión que me interrumpe y que pretende. Por lo menos quiero ser bien objetivo. Ella no lo interrumpió. Él había terminado ya su tiempo. Emitir una opinión sobre lo que estoy diciendo. No tengo problema con que quien me pregunta lo haga, pero entiendo que su intervención es inapropiada. Ellos son los que llevan el debate. Ellos, el canal, yo no lo veo, pero este canal es el que está llevando el debate y ellos ponen la regla y ellos tuvieron que haber firmado un acuerdo sobre esa regla. Entiendo yo. Don César, mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista y soy la persona que está manteniendo esto y tengo completa potestad de interrumpirlo a usted o a cualquiera de los demás candidatos. Y lo he hecho porque en el caso de usted particularmente ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente. Si hubiera sido el caso con Dalmau, hubiera sido el caso con Dalmau. Si hubiera sido con el caso con cualquiera de ellos, igual. Así que por favor no me llame la atención. Continuamos. Ok, quiero ser bien, bien justo. Yo vi el debate completo casi dos horas. Es lamentable que no haya ido ni Pedro Pierluisi ni Charlie. Delgado. Pero quiero hacer una opinión, quiero ser bien justo. A mí me dio mucha tristeza o me duele de la forma como lo trataron. No sé, se vio bien fuerte hacia él, pero vamos a analizarlo. Algo a él no le gustó. Yo vi el debate completo y sí, él no estaba dando unas contestaciones directas. Vean el principio del debate. Cuando él le hace una pregunta y en vez de decir cómo la va a resolver, dice no, vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a reunirnos. O sea, si tú eres candidato político, se espera que ya tú tengas una plataforma, ya tú tengas unas ideas de cómo vas a resolver. No es sentarte allí y empezar a ver qué es lo que hay para entonces empezar a trabajar. Se supone que ya tú tengas una idea o por lo menos es lo que tienes que proyectar. Sea cierta o falsa, yo no sé, pero se supone que tú tengas algo que puedas promoverlo y darlo a las personas que tú quieres que voten por él. Él estuvo haciendo eso prácticamente en todo el debate. Yo no lo veo mal en el sentido de que esa es la forma, si él quiere proyectar eso, que lo proyecte. Lo que pasa es que yo personalmente veo que no es algo que le conviene porque la gente lo que está buscando para votar por él son razones para votar por él. Así que si tú contestas de esa forma, como él estuvo contestando en casi todo el programa, que no fueron malas contestaciones, quiero ser justo, pero no fueron como que a la carne, a la raíz. Inclusive en una de las opciones de las posiciones de ellos, vi a que Dalmau también en algunos momentos no decía exactamente cómo lo iba a hacer, pero al final decía trabaja gente al proyecto o en mi página está el contenido, vamos a trabajarlo de esta manera. O sea, que se veía que de alguna manera amarraba. No sé si son ciertas, yo no sé si hay los recursos, yo no sé si él lo va a hacer de verdad, por poner un ejemplo, pero lo decía. A esto es lo que yo entiendo que Adactores Toro se dirigía. Poniéndome en el lugar de ella, sí, ella podía, fue válido, ella hizo eso contra, no contra, sino con todos los candidatos. Ella hacía como una argumentación a veces y lo veo bien. No entiendo por qué él se molesta. Ahora bien, cómo lo debió haber manejado? Él hubiera dicho, mira, no entiendo por qué me haces esta argumentación. Si es que él se sintió y que lo hayan tratado diferente, no entiendo por qué me haces esta salvedad o esta argumentación, si con los otros candidatos no la he hecho o ya yo le expliqué, no entiendo por qué o por qué otra cosa. O sea, pudo haberlo manejado diferente, pero lo manejó con cierta arrogancia dentro de su estilo pasivo y buena gente que se ve. Lo trabajó con media arrogancia y realmente se dirigió hacia un regaño contra Adactores Toro. Ella es una mujer profesional y está ahí por sus años de trabajo. Nos guste o no. Ahora bien, me voy por el lado de ella. Ella también pudo, también se fue muy fuerte contra él. Ella pudo haberle dicho, mira, yo no estoy interviniendo. Simplemente ya usted había terminado su turno, como pueden ver, había llegado a cero. Y yo entiendo que su contestación, diferente a otros candidatos, no era completa. Faltaba más información. Usted la quiere dejar así o no la quiere dejar así o quiere argumentar más. Pero él la ataca de cierta forma. Se vio un ataque directo y ella le respuesta fuerte. Por eso es que este momento se ve tan difícil. Pero el candidato a la gobernación no es ella. Es él. Y sí se vio como que a él le gusta tener la autoridad. Así que lo lamento. Nadie sale ganando con esta situación que pasó. No puedo decir en este caso que fue un fatality, como he dicho en otros videos de ella o de él. Porque no creo que haya sido algo positivo. Yo creo que si usted es candidato, usted tiene que ir a contestar preguntas. Y si usted es la moderadora, que es una cosa también bien difícil de serlo, pues trate de ser un poquito más suave con los candidatos. Porque los cortes no quita lo valiente. Así que esto sería todo mi análisis. Pero recuerdo de nuevo que el candidato a la gobernación y el que necesita los votos es César Vázquez, el doctor César Vázquez, y no la reportera Ada Torres Toro. Bueno, mi gente, este ha sido mi análisis aquí en OptiNoticias. Si discrepa de mí, por favor, déjame la parte de abajo. Me gusta que me dejen comentarios, ya sea a favor o en contra. Esto sería todo por hoy. Hasta luego. Chaito, pues. Bye. Chaito, pues.